Jardín Botánico Diego Orlando Invita a conocer las mejores plantas ornamentales de la región Para parques y jardines Plantas del interior Plantas suculentas y cactus Plantas y flores en diversas variedades Aeronemas, calateas, plantas ceficias Anturios, begonias y muchas plantas más Estamos ubicados en la provincia de Rioja Sector Capironal, Girón, Amazonas, Cuadra 2 O puede contactarnos al 956035884 Visite usted nuestro Jardín Botánico Y disfrute de los momentos más hermosos Que jamás haya pasado en su vida Jardín Botánico Diego Orlando Lo espera